Gracias Gabriela, María Elena, Padre David, Padre Benjamín por estar acá para compartir un poquito de su mirada, de su camino. En primer lugar quería consultarles si tiene sentido para ustedes pensar o hablar de una pastoral de adicciones, de consumos problemáticos en la iglesia y si tiene sentido si es una pastoral en sí misma, si ustedes piensan que tiene que estar como subsumido en otro espacio como la pastoral de la salud, como la pastoral social o si tiene suficiente materia para desarrollarse, si tiene sentido, ¿cómo debería ser esa pastoral? Quizás lo más difícil antes de pensar si es una pastoral con identidad propia, hacer sentir a la comunidad eclesial que los destinatarios de nuestro trabajo son prioritarios. Cuando la acción pastoral de la iglesia gira más y con más fuerza sobre otros ejes como la liturgia, como la espiritualidad y el área social y en ella, porque así está organizada en la arquidiócesis de San José de Costa Rica, el servicio a las personas con adicciones, no son una prioridad para el resto del quehacer de la diócesis o de las parroquias incluso, pues es difícil pensar en una autonomía propia de una pastoral de adicción. Pero yo creo que es parte del camino que hay que realizar, dándole una identidad y una autonomía al trabajo que hacemos todos los días. La sociedad en la que nosotros vivimos es profundamente productora de ansiedades, ni qué decirlo, esta época de COVID-19 para cada uno de nosotros y nosotras, para todas las personas. Entonces, al tener una sociedad que nos hace profundamente ansiosos, pues tenemos una complicación para abordar el proceso adictivo, no desde la perspectiva meramente terapéutica, cosa importante, pero no es la única forma de abordar. Incluso pienso en cómo ser iglesia en salida cuando necesitamos impulsar en nosotros, pienso de la experiencia vital de nosotros en la arquidiócesis, 20 años con dos centros de atención ambulatoria para reducción de daño y personas VIH positivas, pero que también tienen la enfermedad adictiva, porque hoy por persona con adicciones no te aparece solo con las adicciones, te aparece buscando ayuda en los hogares, en los centros, con una serie de situaciones y de patologías a nivel médico y a nivel psicológico asociadas. Y entonces el abordaje es el abordaje de la persona. Creo yo que por ahí hay que partir, ¿verdad? Poco a poco creo que el tiempo nos irá dando esa identidad de autonomía para pensar en, comillas, una pastoral de adicciones organizada como tal. También reconozco que pues en la región hay otros países que nos llevan la delantera a nosotros. Nosotros empezamos con un hogar que inicialmente lo que quería hacer era un centro de refugio temporal para las personas en calle con adicciones. Ella lleva 20 años siendo un centro de tratamiento residencial con un proceso de más de un año, en el mejor de los casos, en nueve meses en una propuesta exitosa. Pero como suelo decir yo, la lista de espera de varones, porque trabajamos con varones que quieren ser atendidos por nuestra organización, sigue siendo siempre alta. Y en este contexto pandémico o sindémico, como algunos lo llaman, pues la lista se ha hecho más grande. Pero a mí me surgen preguntas, por ejemplo, en esa clave del cuestionamiento inicial. Iglesia en salida. ¿Qué supone ser iglesia en salida? ¿Cuál es la conversión pastoral? La conversión, y cuando digo conversión pastoral, no es solo la conversión del modo de hacer el trabajo eclesial, sino de nosotros los pastores, a veces enchapados en un modelo de trabajo pastoral muy ligado a otras áreas de la vida de la iglesia, no menos importantes, pero que no hacen girar el trabajo sobre la persona. Y su red de relaciones con la familia, con el entorno y con la comunidad, porque esas personas que experimentan la adicción no están en un entorno de total aislamiento, no, son incluso producto de la vida social que tenemos nosotros, no, de las formas. Cuando digo vida social, son las formas en que nos relacionamos e interactuamos. Y con historiales severos, marcados por la marginalidad y la exclusión que muchas veces todas y todos hacemos. Entonces pienso que en una pastoral de adicciones, así como ese nombre, habría que empezar por dos ejes. La sensibilidad de nosotros frente al otro que es alguien. Y lo segundo es, bueno, esa conversión que requiere una conversión de nuestros modos de relacionarnos. Esa es una conversión social en las palabras del Papa Francisco, mi querida Amazonía, y la conversión pastoral. Estamos en un proceso de conversiones y ahí yo creo que las personas, las poblaciones con adicciones, pues poco a poco irán convirtiéndose, espero y confío en la acción del Espíritu también, en que se conviertan en una prioridad de la atención pastoral porque los fenómenos adictivos ya no son solo a sustancias. Yo suelo decir que el objeto de la adicción no es importante en el sentido de que hay un proceso adictivo y el objeto no importa porque lo que te está lanzando a la adicción es el proceso adictivo que está alimentándose de tus ansiedades, de tus culpas, de tus miedos, de tu no encontrar sentido para vivir. Y yo creo que allí, pues, hay mucho que pensar del quehacer pastoral de nosotros, entendiendo el quehacer pastoral como ese acercarnos a los medios muertos, citando la parábola del buen samaritano, al borde del camino que esta misma vida social ha ido generando, produciendo, y que nos pone en un escenario crítico a todos hacia todos porque no se trata solo de pensar cómo atenderlos, es cómo generar un tejido social que se vuelva humanizante y por eso significativo para enfrentar el proyecto vital. Es muy difícil responder si es una o son varias las pastorales o las acciones pastorales que una diócesis debe enfocar para poder contemplar y para poder responder a esta problemática. De lleno digo que no podemos mirarlo desde un lado, no podemos verlo solamente de lo sanitario, no podemos verlo desde lo social, sino que tiene que haber una multidisciplinariedad de acciones que acompañen estas realidades. Me tocó estar de los dos lados de la problemática. Por un lado, hasta hace dos años como hacedora de políticas públicas en materia de drogas, y después en un tiempo demandando en cierta medida ciertas políticas públicas en drogas en relación al abordaje y a la mirada que se tiene, o la perspectiva que tenemos también como mirada particular que tiene la Iglesia Católica. Entonces, como primera reflexión, me parece que debemos trabajar esta problemática con todas sus aristas. Cuando uno se enfrenta al otro, cuando uno contempla y trata de abrazar al otro en esta problemática, se da cuenta que no es solamente el consumo de drogas. Es el consumo de drogas, es la exclusión social, son las inequidades, las asimetrías educacionales, son las faltas de herramientas educativas, es el entramado social, familiar roto. La verdad que cuando uno comienza como a adentrarse, a caminar en el acompañamiento de personas con consumo problemático de drogas y adicciones en general, no es una situación, son varias. Y ahí uno empieza como a darse cuenta de que en esto es necesario que se pueda trabajar en la complementariedad, de que tengamos la sensibilidad y la capacidad de, obviamente, delinear y trabajar con personas que realmente contemplen esto, pero también acompañados de otras acciones que le den el plus que estamos necesitando. Cuando hablamos de drogas, hablamos de adolescentes, cuando hablamos de drogas, hablamos de mujeres, cuando hablamos de drogas, hablamos de jóvenes, de adultos, hablamos de problemas de calle, como decían hoy, de madres, jefas de hogares, que muchas veces están impulsadas por la violencia que viven en su casa, por obligaciones, que a veces las mochilas que le ponen, de no acceso a ciertos sistemas sanitarios, educativos. Y creo que ahí es donde, en esto que es tan rico, la iglesia es tan rica en esto, porque creo que en esto, en el acompañar, no estamos creando nada nuevo nosotros, sino que tenemos una trayectoria muy grande, tenemos que empezar a ampliar la mirada de cómo la abordamos. Me pasó también, hasta hace poco, trabajar a nivel país la migración, y acá pasa exactamente lo mismo. Nada está alejado de nada. Es un momento que uno, cuando mira, tiene que contemplar la totalidad. Y una de las cosas a las que siempre invito, y a las que siempre trato de compartir, y que también a mí lo tengo como una motivación personal, es no pararme frente al otro pensando que yo le voy a tratar de solucionar algo, sino la capacidad de preguntarle al otro qué es lo que podemos hacer, o qué quieres que haga yo por ti. Creo que es importante el poder ejercitar, si queremos salir al encuentro, si queremos primerear, si queremos dar, por lo menos tener la primera mano, es aprender a escuchar. Muchos de nosotros necesitamos dar soluciones, estamos en un mundo, en una situación social, en que lo fast, lo rápido, lo tiene que estar al alcance de la mano, damos una respuesta y seguimos, y en esto acá, lamentablemente, hay que decirle a todos aquellos que quieran trabajar en esta realidad, hay que tomarse su tiempo. Y creo que en esto la Iglesia lo ha hecho muy bien. A contrapelo de acciones concretas, muchas veces dicen, bueno, esta propuesta de trabajo es por dos años, dos meses, bueno, la opción que hemos tenido nosotros es acompañar, acompañar, en una, dos, tres, cuatro, quince mil, las oportunidades y los inicios que sean necesarios. Y aquellos que trabajan directamente, digo, a mí no me ha tocado trabajar directamente en territorio, yo siempre lo digo, a veces se lo he comentado a Charlie, no tuve la posibilidad de trabajar en territorio, pero sí acompañar a gente que trabaja en territorio, sabemos que no es sencillo, sabemos que no es fácil, sabemos que las soluciones, que lo que a veces se plantea, es tan compleja, es tan compleja el entramado, ¿no? Una de las cosas que me gusta mucho que les escuché, es esa frase cuando dicen, está roto, es cierto, a veces encontramos un montón de piezas que recomponer, y el surcir, y el unir, y el poder tratar de limar, hace que la mirada y el abordaje sea de diferentes disciplinas, o de diferentes pastorales, y no tenemos que cerciorarnos la oportunidad de poder hacerlo. Entonces, en primera instancia, si queremos llamarle pastoral de adicciones, pastoral de consumos problemáticos, que esté en esta cabeza de ser pensada también, desde otras pastorales que impregnen desde su realidad, en nuestro acompañamiento. De no ver la problemática desde solamente lo sanitario, o solamente lo preventivo, creo que el país, el país, bueno, el mundo, mi país, también, caminó durante mucho tiempo en esa lógica de oferta y demanda, y hoy nos dimos cuenta que la conversación y la discusión va centrada en el ser humano y en la problemática del ser humano como centro de las acciones. Entonces, cuando empezamos a mirar eso, tenemos que mirar los derechos humanos, tenemos que mirar las asimetrías educacionales, tenemos que mirar las asimetrías en la parte asistencial, y eso hace que tengamos que construir y generar lazos y encuentros con otros para poder abordar esta realidad. Si nosotros queremos salir lisa y llanamente a hablar de una pastoral de adicciones, nos encontramos con un montón de dificultades, porque no va a ser una pastoral como otras pastorales, como la pastoral de la educación, como la pastoral carcelaria, donde también vamos a encontrar en ambas temas vinculados con los consumos, temas vinculados con las dificultades de las personas, quienes necesitan, de alguna manera mitigar su ansiedad. Y dado también la complejidad que señalaba Gabriela, a mí me parece que pensar una pastoral de adicciones es en primer lugar empezar a pensar la escucha y la sensibilidad. ¿Cómo nosotros sensibilizamos la Iglesia? ¿Cómo la Iglesia se va poniendo en sintonía de escucha y de encuentro con esas personas que están sufriendo a causa de estos problemas? ¿Qué puede aportar la Iglesia entonces? Porque evidentemente hay algo que lo va a aportar la neurociencia, hay algo que lo va a aportar la sociología, hay algo que lo va a aportar la medicina, la psicología, pero nosotros como miembros de la Iglesia tenemos algo que es propio. ¿Cuál es el aporte de la Iglesia entonces en este tema? ¿Hacia dónde habría que llevar entonces la acción de la Iglesia respecto a este tema? Bueno, en algo que aporta la Iglesia y que es fundamental es poder formar comunidad. Nosotros cuando tengo la gracia de estar dentro de la familia grande del hogar de Cristo y ser parte de este territorio que camina, y cuando vemos a los chicos rotos o a las chicas rotas, necesitan estar viviendo en comunidad. Entonces la Iglesia ofrece eso de vivir comunidad con una mirada amplia, con una mirada de la misericordia y con una presencia cercana. Los chicos y chicas en los barrios populares tienen esa mirada cercana desde la vida parroquial, desde la Iglesia. Ellos enseguida se identifican con el cura, con el centro barrial. Entonces esa presencia cercana que hay en los barrios ayuda a que sea esa Iglesia la que forme comunidad, que los forme, que los invita a ser familia. Nosotros dentro de la familia grande siempre hablamos desde la orfandad y el amor, que son huérfanos del amor, que no tienen amor. Y bueno, como Iglesia ofrecemos esto. Y ahí es donde la Iglesia también encuentra un Jesús vivo, un Jesús cercano, un Jesús pobre, y donde esos pibes y pibas tienen la oportunidad de sentarse a esa mesa, de sentarse a este lugar, en esa familia grande que los recibe, que los abraza y que los acompaña. Por eso hablo de una Iglesia que tiene un aporte tan importante que a veces nosotros que estamos dentro de esa Iglesia nos la perdemos de vista. Yo creo que además de lo que señala Magdalena, que es el sentido de comunidad y el entramado de relaciones de comunidad, que es muy significativo, porque los chicos y los muchachos y los hombres que llegan a nuestros lugares de atención son personas que tienen toda esa red vincular, muchas veces destrozada, no solo por la droga, sino por otros historiales de vida. Yo creo que además tenemos que aportar ese sentido de humanidad. El sentido de humanidad, ¿de qué forma? Estamos trabajando con alguien, no con alguien. Con alguien a quien hay que hacerle sentir que es alguien, porque el resto de la vida social le hace sentir que es un algo, y un algo que estorba, que mejor eliminarlo, que no cuenta. Bueno, nosotros, sentido de humanidad, hacerle sentir que es alguien. Yo creo que es uno de los ejes de trabajo de nosotros en Casa Hogar San José, en Costa Rica. El trabajo personalizado, pero personalizante también, y no solo desde el área terapéutica. Al igual que Gabriel ha planteado ahora, bueno, cómo se articula el trabajo con otras áreas de la Acción Pastoral de Libresia. Hace unos días tenía la oportunidad de conocer un proceso que atiende chicos entre los 12 y los 22 años en procesos adictivos. Y de conocerlo más de cerca, ya había oído hablar de él, pero tuve la oportunidad de convivir unos días ahí con la gente de este proceso. Y la pregunta que yo me traía de camino de vuelta a la capital, que es donde vivo, era, ¿y qué le ofrecemos nosotros pastoralmente a esos chicos? Desde cada parroquia, desde, comilla, la pastoral familiar, que habitualmente es pastoral de parejas, en matrimonio sacramental, en muchas de nuestras dioses. ¿Qué le ofrecemos desde ahí a esos chicos para que se sientan alguien, para que descubran que la iglesia es una gran familia de los hijos de Dios y se sientan allí queridos, acogidos, amados? Creo que es parte de ese sentido de humanidad. Y la otra cosa que yo creo que puede aportar la iglesia, y tal vez ahí le dejo la inquietud a mí para que la profundice, es el trabajo de la relación con lo sagrado, ¿no? O con lo que la persona conciba para él o para ella como Dios. No me entro a discutir si es el Dios cristiano de momento, tal vez más adelante podamos hablar de eso. Pero su relación con Dios, ¿qué tiene que ver con la experiencia de espiritualidad? Uno de los pilares de nuestro trabajo tiene que ver con eso, con cómo nosotros vamos generando en el proceso de tratamiento y de acogida con las personas, que vayan descubriendo su relación con Dios. A veces maltrecha, a veces dañada, a veces enojados con Dios, a veces en una pelea constante con Dios, pero hay una relación, aunque sea conflictiva, hay una relación. Que la vayan trabajando poco a poco. Y pienso en la tarea nuestra, ¿no? En ser maestros de espiritualidad, de cómo profundizar la experiencia de lo sagrado. Yo creo que es un desafío no solo de la pastoral con personas sin adicciones, es un desafío de toda la vida eclesial. Porque los hombres y mujeres hoy todavía estamos sedientos de lo sagrado. Pero los canales por los que nosotros gestionamos lo sagrado, por lo que nosotros es la Iglesia Católica, serán los canales adecuados para responder a tantas situaciones de la vida cotidiana a la que se enfrentan las personas, y en particular las personas en procesos adictivos. Aparecieron dos claves acá, ¿no? Una tiene que ver con el vínculo con Dios, ¿no? Nos planteaba recién David. Y un poquitito antes, María Elena nos hablaba de la reconstrucción del tejido social a través de la comunidad, y que estas personas que están desconectadas puedan de alguna manera conectarse. Queremos escucharte un poquito y cómo estás pensando la Pastoral Nacional de Alcoholismo y Drogadicción en Chile. Lo que decía María Elena sobre ofrecer una familia, vínculo, yo creo que yo no podría decir lo mejor que ella, así que, pero quiero resaltar ese punto. Da familia, da vínculo, que reconstruye desde donde se puede empezar a volver a caminar y desde donde uno puede llegar también. ¿Por qué familia? ¿Por qué acoge? ¿Por qué reconstituye? Siempre me ha impresionado mucho que cuando uno escucha a los jóvenes o no tan jóvenes que han hecho este camino de recuperación, de rehabilitación, siempre dicen, yo estaba muerto, yo estaba muerto y volví a nacer, resucité. Y siempre me ha impactado tanto que eso conecta tan fuerte con la experiencia esencial cristiana. ¿Qué es ser cristiano? Es pasar con Jesús de la muerte a la vida. Es hacer esa experiencia de resurrección de una vida nueva. Y no solamente dejar atrás la droga, sino que es empezar a vivir una vida verdaderamente humana y por eso también divina. ¿Qué podemos aportar nosotros como iglesia? Evidente, comunidad, familia, porque más que solamente comunidad, es familia, es alguien que te banca, como decimos aquí, que te acompaña, que se hace cargo de ti. Y en ese sentido podemos aportar una amorosidad, alguna vez escuché por ahí esa palabra, que otros dispositivos no pueden aportar. Eso sí podemos aportar eso. Y en ese sentido podemos aportar esperanza, también en el sentido más profundo. Podemos aportar sentido de vida y conecta con nuestra experiencia cristiana de una manera extraordinaria, porque es resurrección, es pasar de la muerte a la vida. Yo le agregaría, ya estamos hablando de esto, podemos aportar espiritualidad, podemos aportar comunidad, pero yo le agregaría, podemos aportar un abordaje holístico, podemos aportar unidad en este esfuerzo por salir adelante. La droga o la drogadicción es la puerta de entrada, pero uno entra, ahí uno recibe la vida completa de la persona, una persona que está rota y que tiene problemas en todas las dimensiones de su vida y que la droga pasa a ser uno de todos sus problemas. Y nosotros como iglesia podemos aportarle unidad a esa lucha. Y por eso, perdón que me meta un poco en la pregunta anterior, es importante que tengamos una pastoral de adicciones, pero hay que tener cuidado, creo que acá en Chile a veces hemos tenido esa tentación de que se nos hiperespecialice. Pasamos a ser los especialistas de la materia y al final nos pasa, nos ha pasado mucho aquí que en nuestras parroquias, en nuestras capillas, tenemos algún joven, alguna persona con este problema y agarramos el teléfono y llamamos, aquí tenemos nuestro gran referente que ha dado su vida en esto, el padre Sergio Nace o la hermana Línia Antapia en Antofagasta, que son personas que han dado su vida, personas extraordinarias, pero que lamentablemente la hemos ido dejando a un costado de la cancha y solamente cuando tenemos ese problema llamamos por teléfono y ya, hazte cargo y tiramos a esta persona, la derivamos, en todo caso siempre con la mejor de las intenciones, la derivamos a estas personas que se dedican a esto y ahí tenemos un problema gravísimo porque la pregunta es cómo la hacemos parte, porque este es un problema de marginación, sobre todo en sectores populares, de marginación social, es un problema de aislamiento, de vínculos rotos y ahí nosotros tenemos nuestro gran aporte que podemos, además, en el territorio, porque como iglesia tenemos presencia territorial, tenemos capillas, tenemos presencia en el barrio, en el territorio podemos ofrecer una mirada unitaria de la persona y ahí después lo podemos también en la pregunta que sobre la antropología que antes nos hacía mención, podemos dar una mirada completa a la persona, no solamente de una sola parte de la persona y le podemos ofrecer reconstituirse, darle unidad a la persona completa y que más que también la experiencia espiritual, una experiencia de sentido, es la que nos da unidad. Cuando una persona está unida y no está rota, eso es lo propio perdón aquí que me extienda, diábolo viene justamente de separar, de algo que rompe, que desune, lo que hace el espíritu es justamente lo contrario, el espíritu une y une a la persona y une al pueblo también y hace comunidad. Entonces aparecen a mí me parece dos líneas de diálogo, una vinculada con la concepción cristiana que nosotros tenemos del hombre, que eso tiene como implicancias en nuestras acciones, como si nosotros creemos que en la dignidad de la persona humana no hay ninguna persona que la podamos dar por perdida, si nosotros que incluso si una persona no quiere o no puede intenta y no puede salir adelante del consumo de alcohol y no vamos nosotros a condicionarle el amor por esa algo que tiene que ver con nuestra concepción del ser humano incluso también como espiritual y entonces el padre David hablaba del vínculo con Dios pero no solo Gabriela hablaba también de la manera en que vamos dando parte como a las distintas especialidades bueno de alguna manera hay algo en nuestra concepción en nuestra antropología que nos permite como es la mesa sobre la que armamos el rompecabezas ese es un primer disparador por si quieren comentar y el segundo tiene que ver con esta iglesia entonces la iglesia en salida de la que hablaba el padre David al principio la familia que abre su mesa a los que están afuera y que se hace comunidad como comunidad que de alguna manera va a suplir el lugar de la familia que está rota como entonces hay una implicancia también de la iglesia no tanto en la respuesta específica no buscamos a la iglesia como especialista sino que la buscamos como como mesa como lugar donde volvemos a vincularnos con otras personas y a reconocernos hombres y mujeres dignos bueno esos dos disparadores les propongo a los cuatro si quieren hacer alguna alguna reflexión por donde lo planteamos porque particularmente uno viendo la acción pastoral en su conjunto de una diócesis o de una parroquia o de una iglesia de barrio muchas veces nuestra gran dificultad es lograr que esta antropología cristiana quiere a todos y a todas incluso no importa si somos creyentes una dignidad personal mucho hacer que esa antropología cale en el universo de significados y de sentidos que la gente usa cuando digo la gente también nosotros dentro de la iglesia usa para operar cotidianamente en la vida de la sociedad ¿por qué nos ha costado? bueno porque yo creo que nunca ha sido una prioridad explícita que la antropología es necesaria para la acción pastoral la damos por supuesta y como estudiamos antropología teológica en los seminarios y los laicos en los institutos y la gente se forma en eso pero no hay una opción explícita para voy a decirlo en términos sociológicos porque esa es mi profesión para socializar los contenidos de la antropología cristiana y suponemos que los otros procesos catequéticos en la pastoral si lo logran y a veces no lo están logrando entonces tenemos un desafío ¿verdad? de cómo esa antropología se operativiza se vuelve se vuelve carne y hueso en la acción pastoral con gestos concretos con actitudes concretas que acojan que atraigan que salgan a buscar también a las personas que por sí mismas nunca se acercarían al entorno eclesiástico y yo creo que ese es el gran reto de nosotros como iglesia en salida es que todavía no logramos entender que el tema no es sólo de salir geográficamente o físicamente de un lugar sino que también que hay que hacer la experiencia apra-ámpica de salir de sí mismo y irse a los no lugares y llegar allí a compartir lo decía Benjamín muy bien una propuesta de vida desde mi punto de vista el evangelio con mayúscula que es algo no algo no es sólo la parte doctrinal que en eso enfatizamos mucho en la acción pastoral eclesial sino sobre todo es un estilo de vida que se comparte y por qué pienso en eso bueno porque cuando uno mire el libro de los hechos de los apóstoles en aquellos sumarios que Lucas arma también y que sabemos por la teología que son casi que un ideal de la comunidad cristiana lo que impactaba a los no cristianos de los cristianos en el siglo I era su estilo de vida ahora ese estilo de vida nosotros hemos ido incorporando literalmente haciendo cuerpo una serie de hábitos de ritos sociales quizás fruto de nuestro ser iglesia en un contexto más favorable para ser iglesia que se nos han quedado pegados a la vida eclesial y por eso abogado por la conversión porque necesitamos cambiar las maneras en las que vivimos nuestro cristianismo y pienso en las personas con las que trabajamos que tienen sus procesos adictivos a veces tan severos tan dañinos y cómo llegar a plantear como un estilo de vida que vale la pena acercarse a la experiencia cristiana y Benjamín decía algo interesantísimo nos especializamos en la atención porque por ejemplo a mí me pasa un párroco que tiene alguien con una situación de adicción sea en calle o no ¿a dónde llama? a los centros de Casa Hogar San José a ver padre ¿tiene campo? es la pregunta no es padre ¿cómo hago para trabajar yo con esta persona? no, no padre tiene campo y cuando tengo que decirle mire no no tengo campo estoy cupo lleno la lista de espera son 10 tengo campo para 20 la pandemia me baja el campo a 10 y tengo que jugármela ahí con los espacios bueno entonces ¿qué hace ese sacerdote o ese agente de pastoral social o de cualquier otra pastoral con la persona? probablemente le dice mire no puedo hacer nada por usted y en realidad no es eso Benjamín lo decía ¿cómo hacer comunidad con ellas y con ellos en la misma estructura parroquial o en la misma estructura de una iglesia de barrio y ahí es donde las mentalidades pues nos ganan la batalla porque a veces pensamos que se trata solo de asistirlos solo de darles de comer es el desafío que tengo yo con toda la organización de Casa Hogar ¿no? cómo llevar a nuestra gente y a la gente de nuestras parroquias puesto que soy también el delegado episcopal de la pastoral social en la arquidiócesis entonces cómo llevar a la gente a esa sensibilidad pero también a ese actuar en la vida cotidiana de la persona con adicciones que puede llegar sucio maloliente con ropa rota pero también te puede llegar con traje y con corbata ¿no? porque la adicción no respeta ninguna condición social y entonces ¿cómo ofrecer? uno de los desafíos que la arquidiócesis se ha planteado para el próximo año es cómo ofrecer un proceso que vincule con los chicos de la catequesis ¿verdad? entre los 7 y los 9 años que vincule elementos preventivos de los procesos adictivos porque la adicción no es solo a cocaína al crack a la marihuana es que la adicción también es al teléfono móvil la adicción es también a las series de televisión la adicción es al Netflix la adicción es a por eso decía al principio el objeto no importa hay un proceso adictivo que se despierta o se dispara con unas condiciones sociales que no nos están dejando vivir en plenitud y por eso recuperaba lo que Benjamín decía la propuesta de vida en plenitud que la iglesia puede hacerle a la persona ahí me quedan como dos temitas para proponer pero si quieren como Gabriela Marielena Benjamín hacer algún aporte vinculado con esta cuestión como antropológica la necesidad de que nuestras acciones sean coherentes con nuestra mirada sobre el ser humano y esta cuestión eclesial que también venimos tratando un poquito desde el principio ¿no? de lo hablábamos en una conversación con el Santo Padre a partir del problema de las migraciones si hacemos la respuesta al problema de las migraciones no es solamente tener centros de refugiados o sea necesitamos generar hospitalidad convocar como las fibras más hondas de nuestro cristianismo que nos hagan hospitalarios que nos permitan reconocer que la otra persona es es una hermana es una hermana o que tiene algo para aportar ¿no? bueno me parece que hay algo acá en este tema puntual que que la iglesia puede hacer de perder el miedo de acercarse ¿no? como está tan alimentado ese miedo ¿no? lo primero que a uno le nace del corazón es decirle al hermano con el cual comparten su comunidad no le tengas miedo a lo que percibís como diferente no podemos dejar de lado que obviamente que hay construcciones hay caricaturas que están muy instaladas en la sociedad no podemos separar una cosa de la otra vos le preguntás a una persona que pensás de ese que está en la esquina y es el pastoso ¿no? el fumeta el del porro o sea es muy despectivo o sea hay que hacer hay que hacer una conversión sobre esta sobre esta realidad sobre esta realidad humana en primer lugar y me parece que cuando cuando Benjamín planteaba cuando hay un problema particular llaman entre comillas a los especialistas a veces te tiran con cada maquete y uno dice bueno pero es nuestra responsabilidad ¿no? porque yo creo que hay también eso de de ver cómo entendemos lo que a veces hemos construido ciertas caricaturas sociales hay mucho hay mucho de construcción negativa de lenguaje de visiones de miradas que las vamos que las vamos incorporando y no nos damos cuenta y obviamente que más allá de la buena voluntad o las vivencias hay cosas que me parece que tenemos que hacer eso ¿no? o sea convertirnos ¿no? o sea tratar de cambiar de cambiar la mirada de cambiar el corazón y empezar a entender que no es solamente para los expertos entre comillas sino que como bien decían es es el encuentro de la iglesia que sale a buscar o a encontrarse con aquel que quedó al costado del camino ¿no? de que quedó ahí que necesita que estirarle la mano y bueno comencemos a caminar y acá hay un punto que es importante y aprovecho esta oportunidad de plantear para poder discutir que debemos trabajar también este silenciamiento que hay de esta realidad ¿no? porque hay una cosa que es bien clara y nos pasa también a nosotros ¿no? lo que no nos gusta lo tapamos lo que no nos gusta va para la esquina ya nos sacamos el problema y hay que tratar de traer el problema al centro entre comillas tratemos de discutir de plantearlo y de empezar a darnos cuenta que como bien decía María Elena me encantó eso ¿no? de ese sentido de ampliar de ampliar la mesa de ampliar el corazón ¿no? y si uno mira las familias o sea si uno tiene hermanos muchos hermanos siempre hay alguno que trata como de como que se nos va por ahí tratamos de traerlo y tratamos de acompañarlo bueno son nuestros hermanos y cuando miramos al otro contemplamos también esa creación de Dios ¿no? y eso es lo que a veces nos cuesta y me parece importante trabajar la comunicación hacia adentro y hacia afuera hay que tratar la comunicación hay que empezar a a construir en el buen sentido un lenguaje que nos ayude a comprender en primer lugar que es parte también de nuestra realidad que es parte también de la invitación que hoy Dios nos está haciendo estamos en un momento muy desafiante en mucho sentido y acá tenemos un gran desafío yo escuchaba a Charlie recién hablando de esto de la migración tenemos como aumentados los desafíos porque la situación que estamos transitando hoy totalmente para muchos para todos nosotros inédita nos hace tratar como de entender de que la única manera es poner el corazón pero poner el corazón en el amplio sentido de la palabra lo que entendemos los católicos de poner el corazón de ensanchar de comprender de acompañar de también sentirnos limitados ¿no? o sea no somos los superhéroes porque vamos llevando algo que es mucho más grande que nosotros y capaz que es momento de contemplar de escuchar de anunciar y capaz que nos damos muchas veces con ciertas limitaciones pero es importante trabajar lo comunicacional es importante empezar a a suavizar estas visiones que traemos muchas veces de nuestros contextos y que obviamente impregnan a nuestras iglesias porque no nos podemos partir porque somos los mismos que estamos afuera y adentro tenemos que trabajar la comunicación hacia adentro y hacia afuera porque muchas veces no nos damos cuenta de que todo esto tiene que como decíamos al principio como por lo menos planteé al principio el matrizado tiene que ir surciéndose con diferentes visiones abordajes y la comunicación es importante creo que el gran desafío que tenemos hoy en primer lugar es dejar de esconder algo que está latente en nuestra sociedad tratar de traerlo al centro tratar de tenerlo presente y de hacer entender no solamente a aquellos especialistas como decían hoy en la materia sino a la comunidad toda que todos podemos hacer que la mesa sea grande y que todos podemos hacer que alguien tenga un lugar digno como cualquier hijo de Dios en ese lugar que le fue dado y que alguien en algún momento se lo sacó retomando un poquito la pregunta inicial si cabe hablar de una pastoral de adicciones sin duda entonces tiene que ver con acciones de comunicación y de sensibilización que nos hagan acercar un poquito más a nuestras hermanas a nuestros hermanos que sufren y con la creación de algunos espacios va a haber algunas parroquias algunas comunidades que van a poder escuchar hay otras que van a poder acompañar y hay otros espacios que van a poder ser más especializados que van a poder tener una respuesta todo esto si nosotros estamos hablando de las personas que ya tienen el problema pero cuando hablamos de una pastoral de adicciones estamos hablando también de llegar antes que los problemas y estamos hablando de la prevención y de qué manera la iglesia va como generando espacios de vínculo para que haya menos ansiedad para que podamos encontrarnos más para que podamos ser comunidad ser más familia para que podamos sentirnos un poco mejor quedó muy claro en la pandemia que en el aislamiento los problemas de salud mental se multiplicaron muchísimo entonces bueno de qué manera cuidamos a las chicas a los chicos a los jóvenes de qué manera generamos espacios donde las personas no estén tan solas y además eso lo primero que hablamos el acompañamiento a las personas que ya están consumiendo todos los temas que se llaman de recuperación después hablamos un poquito de esto de la prevención y lo tercero que tiene que ver también que nosotros en los territorios convivimos con con el narcotráfico convivimos con y y esto también es una pregunta como tenemos que meternos en esto no cabe duda que si hay que meterse en esto no es la persona que eso hay que generar redes organización no es la persona que está en el territorio la que está expuesta todos los días la que tiene que hacer una denuncia de qué manera pensamos esto la prevención la cuestión del narcotráfico porque eso también tiene que ver con con nuestro posicionamiento como iglesia a veces vivimos con una fe acartonada una fe que la vivimos adentro de los templos dentro de las parroquias y no nos animamos a salir a poder dar un pasito más hacia afuera poder levantar la mirada a veces nos quedamos con simplemente le doy de comer hago esto para darle de comer pero no le damos no le hacemos un lugar en la mesa y en el evangelio Jesús siempre nos fue mostrando con simples gestos cómo tenemos que vivir el evangelio yo pensaba en esto de la de la mujer encorvada Jesús la ve la abraza la toca se agacha y eso es lo que nos falta a veces a nosotros ver acercarnos agachar abrazar bueno desde ahí me parece que que Jesús en el evangelio nos invita a salir a ser un poquito más cercano con el otro eso quería como cerrar un poquito lo anterior si necesitamos lugares para la prevención sí en esto de que de las 13 capilla club y colegio que se viene trabajando en los barrios populares son lugares que que llegan antes que que la pipa a la mano de un pibe y eso está excelente y tenemos que seguir poniendo la mirada ahí en la prevención en llegar antes como sociedad como iglesia últimamente venimos llegando tarde en un montón de cosas la droga nos dio una paliza terrible últimamente se nos metió por todas las grietas que teníamos y nos fue ganando me parece que es tiempo ahora de ponernos a trabajar en comunidad y formar lugares y hacer lugares para llegar antes y lo que preguntaba recién con la denuncia contra el narcotráfico y yo que estoy en el territorio casi todos los días si me pongo a fijarme o tener mi mirada en eso pierdo lo que tengo que cuál es mi mirada que es la mirada de estar acompañando y recibiendo la vida del roto o de la rota y no me puedo no es mi lugar y no es mi responsabilidad denunciar para eso me parece que están los organismos del Estado para eso hay otras personas que se pueden dedicar a eso porque mi misión es acompañar mi misión es la de abrazar acompañar estar pero no está porque también mi vida vale y si estoy en el territorio todos los días no puedo poner mi peligro ni mi vida ni la vida de los que me acompañan ni de la vida de los que yo acompaño porque a veces también esto pasa que por acompañar la vida de los chicos los podemos poner en peligro a ellos ¿cómo ser una iglesia en salida? yo estoy pensando sobre todo desde mi realidad en Chile en primer lugar en primerísimo lugar reconociendo si no partimos reconociendo que el problema no es de otros llámese por ejemplo los especialistas si parto reconociendo que el problema es mío porque es mi gente porque es el problema de mi gente por eso es mi problema si yo parto reconociendo eso puedo ser iglesia en salida si no nada no podemos hacer nada si yo no parto reconociendo que es mi problema olvídate de iglesia en salida y todos los demás pasos primero mi problema mi gente ese problema es nuestro problema la antropología cristiana nos enseña que el ser humano no es que tenga relaciones somos relación somos de dentro somos relaciones yo no existo si es que mi madre no me parió yo no no puedo vivir bien si es que no tengo amigos yo no puedo trascender no puedo darle sentido a mi vida si es que no me puedo entregar a los demás somos somos relación yo soy relación somos relación somos pueblo y y creo que es una clave central en nuestro que en nuestro quehacer porque sin esa clave claro yo voy a en nuestro caso voy al centro de salud voy al policlínico y y tengo mi atención individual y y tomo algunas pastillas eh pero pero yo pero pero lo hemos lo hemos podido palpar yo desde la experiencia aquí nosotros lo vemos que al final eso se queda a corto no no responde realmente eh al problema y en cambio cuando desde esta clave nosotros podemos entender que que somos somos comunidad somos relación podemos realmente hacer un abordaje correcto ante la última pregunta eh uff voy a dejar una voy a dejar en realidad una pregunta voy a tirar una bomba y después me voy mira nosotros en nuestra iglesia chilena hace muchos años estamos paralizados creo que esa es la palabra estamos paralizados por por las situaciones de abuso que nos duelen que nos hieren eh nos duele el abuso nos duele también y sobre todo eh la inacción no haber haber preferido defender la institución y y no haberse puesto del lado a las víctimas lo que más nos duele eh nos duele muchísimo y bueno y eso y eso yo quiero hacer una analogía no es perfecta pero yo quiero hacer una analogía en en la situación de abuso siempre se produce un un triángulo está el abusador aquí podríamos llamar el narcotraficante eh está la víctima que en este caso nosotros siguiendo la analogía el el que está en el en el consumo aunque también podríamos involucrar a a a su familia a al barrio y de alguna manera los los que saben de esto dicen que ahí no se acaba el la dinámica sino que también hay terceros que somos todos los que eh estamos viendo la situación o podríamos estarla viendo y estamos mirando para un lado porque nos complica la vida los estos terceros y yo creo que el desafío de identificar quiénes son son los que realmente pueden aportar a a terminar con este ciclo con este círculo abusivo yo también me pregunto quiénes son los terceros que pueden ver sin estar directamente involucrado en esa relación que pueden ver que pueden proyectar luz para que esto eh se acabe porque siempre un círculo abusivo es un círculo de silencio siempre un círculo en que el abusador silencia a la a las víctimas no las deja hablar y eso es tal vez lo más es lo más brutal porque paraliza es como una telaraña no me puedo mover y estoy a disposición del de esta de esta de esta persona de estos personajes me aterra le tengo miedo a que en 100 años más nos pase lo mismo que en los casos de de abusos sexuales y y que se nos pueda decir ¿por qué no dijeron nada? ¿por qué no hablaron? si ustedes podían hablar habituados por lo menos en mi experiencia de estos últimos cinco años aunque no solo de ellos sino casi que en mis 20 años a estar trabajando con las poblaciones vulnerables tendría a pensar no a veces mi trabajo ahí es donde el señor me ha llamado ahí es donde me pone a cosechar y el ámbito de denuncia le tocaría a otros la pregunta me hago la misma pregunta que Benjamín ¿quiénes son esos otros? ¿quiénes son esos otros que a veces no los hemos empoderado para que denuncien o que han abdicado de su vocación profética y yo no quisiera que a mí se me acusara de abdicar de mi vocación profética en el sentido de profeta es aquel que denuncia todo aquello que se aparta del proyecto de Dios y pues la droga es algo que está dañando a alguien que es un hijo de Dios una hija de Dios y le está apartando del proyecto entonces a veces me da el pavor ¿verdad? de si estaré siendo lo excesivamente pasivo en el sentido de que me dedico todos los días al trabajo con los centros que tenemos con parroquias que tienen otras iniciativas que no están bajo el cobijo de nosotros como figura jurídica pero que nos piden alguna asesoría o bien otras diócesis que se ha dado el caso y se sigue dando que nos piden bueno desde lo que ustedes han aprendido estos 20 años ayúdennos a llevar adelante un trabajo con personas sin adicciones no será que estoy tan concentrado en eso y se me ha olvidado que también hay una dimensión de denuncia hay que saber entrarle pero pensaba ¿verdad? ¿quiénes son esos otros que pueden denunciar? que los hemos formado los hemos capacitado para que ejerzan su vocación profética desde otros ámbitos de iglesia incluso cuando desde el principio venimos diciendo en este conversatorio que estamos tratando de buscarle carta de ciudadanía a nuestro trabajo pastoral y dejar de estar bien dejar de estar viéndonos y que nos vean hasta dentro de la misma iglesia como un estado de excepción o como una situación diferente debería ser una constante y allí me cuestiono mucho ¿verdad? hasta donde como iglesia como un todo en iglesia podríamos suscitar mecanismos de denuncia desde otro lado al igual que Benjamín la iglesia costarricense ha tenido sus impactos con los casos de abuso y mucho del reclamo es no actuaron cuando tenían que y yo creo que allí hay saldos pendientes ¿no? que buscar cómo saldarlos incluso en los procesos de formación capacitación y de sensibilización de de los agentes de pastoral en el caso mío de pastoral social que es mi responsabilidad en la diócesis pero también de otros agentes de pastoral que viven el drama de las adicciones bajo el techo de su casa por lo que como sigue siendo una situación tan estigmatizante y tan estigmatizada se callan se silencian y de Dios libre hablar de de que tengo una persona con un proceso adictivo en casa a cualquier cosa que sea el objeto de la adicción perdón que insista tanto en eso pero tendemos a invisibilizar la dificultad y la problemática de las adicciones y yo creo que eso lo que hacen naturalizarlas en la vida social y restarnos capacidad de actuar a veces me asusta ¿no? que paso tan entretenido en todo lo que hay que hacer para que los centros funcionen para que estén disponibles para que hayan recursos para que podamos ofrecer algo más que simple asistencia solidaria y la otra parte las otras dos partes la denuncia y también la prevención prevención porque hacemos mucho creo yo nosotros en la arquidiócesis atendiendo a las personas que ya están en el en el mundo de las adicciones pero ¿qué tanto ofrecemos para prevenir que los más jóvenes los más chicos no caigan presa de esta situación cuando tienes historiales de personas ahí con con inicios de consumo a los cinco años de edad y otra vez me cuestiono ¿cuál es la la oferta? la oferta que pastoralmente damos en un todo como iglesia para que para que en lugar de buscar el camino de la adicción que lo tenés con papá con mamá en el núcleo familiar puedas buscar otro camino que no sea ese hay algo en en los procesos pastorales eclesiales que no termina por responder a la a la profundidad de de las situaciones que disparan los procesos adictos y ahí entonces yo me cuestiono ¿hasta dónde? y cuando hay esos movimientos pendulares que queremos regresar a épocas incluso previas al concilio con algunas cosas y luego volvemos a otra vez hacia un lado más pobreciste y luego otra vez para atrás yo me cuestiono mucho si de verdad estamos entendiendo el drama de la vida de tantos o si seremos perdón la comparación tal vez sea grotesca como los fariseos de la época de Jesús tan entretenidos en el cumplimiento de la ley y en la parte más formal de la vivencia religiosa y pasamos desapercibidos de tantos seres humanos que están sufriendo profundamente sus procesos ahí recuperando un poquito entonces todo lo que venimos hablando retomando lo último respecto al narcotráfico tenemos esta tensión la persona que está en el territorio no puede empezar la denuncia sin exponerse y sin exponer a la gente que está cuidando pero si nosotros tenemos un espacio de organización que sea mayor que nuestro propio espacio de abordaje territorial entonces se empieza a abrir la posibilidad de no quedarnos en el silencio como evidentemente pensar una pastoral de adicciones nos da la posibilidad de organizarnos y empezar a encontrar respuestas de la misma manera hablamos de prevención hablamos de distintos niveles en el acompañamiento en la escucha y en las propuestas asistenciales pensar una pastoral de adicciones puede ayudarnos como a producir insumos para ir ofreciendo a partir de la comunicación de la sensibilización para ir ofreciendo a las distintas comunidades como herramientas para caminar ir instalando el tema no se trata entonces de una de una pastoral cerradita sino más bien de algo que va generando como un espacio de organización que nos saca del encierro de nuestra propia institución y que nos va permitiendo como ofrecer insumos motivar sensibilizar organizar respuestas bueno hasta acá llegamos tenemos ahí alguna pregunta que alguien quiera que quiera hacer uno lo que va viendo acá en Argentina pero me imagino que en el resto de los países debe ser parecido es que la problemática de calle y de consumo de sustancias también va avanzando en una edad cada vez más joven que nos vamos encontrando chicos y la violencia de 14 15 16 y por esto que traías vos Benjamín también con el tema de los abusos yo siento que ahí como iglesia argentina todavía estamos medio paralizados todavía como de encarar esos temas no solamente por la por la dificultad que tiene de trabajar con los adolescentes también que es difícil es mucho más fácil trabajar con adultos pero yo creo que también más allá de de la dificultad tenemos una parálisis por todos los miedos que tiene de cómo la iglesia se va a meter de vuelta en menores y abrir lugares para dormir con menores y además si ya decimos que en el mundo adulto hay pocas cosas menos cosas hay para para esa población joven que justamente la pandemia también la gente que más dejó abandonada eso por un lado de cómo están viendo el tema de los menores que están consumiendo y cómo como iglesia podemos superar también todos esos miedos para responder a eso cómo ser una iglesia en salida a esa población joven y es un gran desafío que tenemos como iglesia que es también el tratar de sanar heridas y de demostrar de que obviamente tenemos muchísimo para brindar y que tenemos y que son los más los que abren el corazón y lo ensanchan pero obviamente que el pecado es comunitario y nos duele y nos duele a todos en mayor o menor medida y creo que con eso Pablo todos lo llevamos con mucho peso la verdad que es algo que debemos pensar como iglesia que es algo que nos debemos tomar nuestro tiempo de de ver cuál es el camino ponerlo en manos de Dios y que el Espíritu Santo nos ilumine porque es un gran desafío es un gran desafío porque por un lado está la urgencia pero por otro lado está también esto que vos que vos estás ahora planteando y que y que obviamente tenemos que dar seguridades tenemos que brindar esas seguridades que a veces por acciones concretas nos vamos manchando pero está bueno poder trasladar esto a a un ámbito de que podamos reflexionarlo conjuntamente ¿no? y lo primero que me sale es el testimonio ¿no? es lo que vos haces es lo que María Elena hace lo que Carlos hace lo que Benjamín hace lo que David lo que bueno todos los que todos están en territorio hacen viven en realidad ¿no? porque creo que contra contra el testimonio contra la contra la vida entregada no hay no hay no hay con no hay con quedarle como dicen creo que es el momento que más fervor tenemos que salir con este corazón ardiendo a dar a dar todo ¿no? a en donde en donde nos toque estar obviamente que hay que lidiar con esto que planteas Pablo pero bueno creo que es momento del testimonio es momento de demostrar cuál es el amor qué amor ¿no? tenemos para ofrecer y bueno y hay que trabajarlo mucho yo creo que vuelvo a lo que planteaba en un momento ¿no? o sea la comunicación va a tener que ser una herramienta importante ¿no? hacer visible lo que lo que es invisible y mostrar en el buen sentido la palabra no por el mero marketing sino este mostrar cuál es ese ese corazón ancho y esos brazos fuertes que pueden abrazar hace unos años en la carpa Negro Manuel de Constitución habían puesto esa carpa de escucha ¿no? en una plaza muy transitada ¿no? con mucha marginalidad está lleno está el tren están los colectivos toda la gente que va corriendo para un lado para el otro el subterráneo que también sale de ahí la terminal se planta la carpa y se empieza a vincular con la gente que está más quieta en ese lugar las mujeres que estaban en prostitución las travestis los pibitos y las pibitas que estaban en situación de calle ahí cerca están los neuropsiquiátricos entonces llegaban como personas con loquitos como un lugar que se volvió muy cariñoso ahí se compartía un mante cocido se hablaba bueno la cosa es que me acuerdo que que Mónica la la estaba a cargo de la carpa en ese momento me comenta y dice hay un montón de mujeres que están llegando con temas ginecológicos y vamos a buscar en el hospital que tenemos acá cerca en el Argerich a ver si tenemos alguien que nos haga bueno que las pueda recibir las pueda atender la cosa es que consiguieron una persona en el hospital y entonces arreglaban por teléfono les daba sobreturnos arreglaban por teléfono pero las mujeres no iban cuando empezaron a acompañar esas mujeres pudieron superar el miedo pudieron superar como la dificultad de ir a un lugar donde fueron rechazadas muchas veces donde a veces como son maltratadas porque vienen con olor o porque vienen como por lo que sea por la razón que sea y en el acompañamiento entonces esas personas como esas mujeres pudieron acceder a justamente a la atención de salud que estaban necesitando tomo esta imagen y la traslado ahora a la organización de los espacios de acompañamiento en nuestros países el generar espacios de acompañamiento también es difícil nos encontramos con un montón de dificultades que son más o menos un poco más un poco menos similares en nuestros países que es una porción mayoritaria de la iglesia que está mirando como para otro canal que tiene miedo que dice esto es un tema de los especialistas a mí me parece que en el acompañamiento de unos a otros estas cosas pueden ir de alguna manera encontrando su camino eso fue lo que de alguna manera hizo la familia grande del hogar de Cristo en la Argentina que fue acompañándose unos a otros los centros los espacios a lo largo del país y eso los multiplicó los potenció y acá viene la pregunta concreta ¿no creen ustedes que tenemos que generar una red en la iglesia para pensar estos temas como más allá del reconocimiento de la institucionalidad que tenga ¿no tendríamos que generar espacios de encuentro y de acompañamiento que nos permitan pensar que nos permitan descubrir de qué manera en otro país fueron resolviendo este tema que es el mismo que tengo yo acá ¿qué piensan al respecto? Yo creo que esa es una tarea pendiente que tenemos yo conocí a Charlie en una actividad organizada por CICAT la Organización de Estados Americanos hace rato ya ¿no? casi dos años poco más de dos años y me alegro mucho que me contactara para este conversatorio porque para mí es revivir vínculos que tuvimos en ese momento y que no se han vuelto a tocar ni de un lado ni del otro y reconozco mi culpa de no haber reactivado vínculos pero yo creo que esa es una tarea pendiente no solo a nivel regional o a nivel de lo que está provocando esta asamblea eclesial del CELAM también tengo el desafío con otras organizaciones en mi país que no son católicas y que no tienen nada que ver con la iglesia por ejemplo nosotros estamos enfrentando todas las ONG a nivel legal aunque no sean algunas constituidas así pero estamos enfrentando una situación con la pandemia que acá en Costa Rica el Estado transfiere recursos a la mayoría de ONG pero no han vuelto a transferir recursos porque se están acabando y hay una desarticulación pavorosa entre todas las organizaciones que trabajamos y no nos hemos podido poner de acuerdo ni siquiera para hacer presión política y lo pienso en el caso micro el caso Costa Rica hay chicos y con millones de habitantes pero en la región a veces sabemos lo que hace el padre Charlie lo que hace Benjamín lo que hace cada uno de nosotros porque nos hemos encontrado hoy cómo resuelve una situación alguien que ha pasado por problemas jurídicos y cómo lo resuelve y cómo encuentra también un soporte para generar recursos financieros propios independientes de transferencias estatales bueno ahí hay experiencias de mucha gente y nos quedamos en eso en experiencias y a veces la única forma de conocer algo de las experiencias es un poco de navegar en internet yo creo que es una tarea pendiente una red más allá del estatuto jurídico que pueda tener la red creo que es una tarea pendiente la red entendida como un espacio y no estoy hablando de un espacio geográfico sino de un espacio vincular hemos hablado hoy del carácter relacional de la persona humana y creo que es una cosa que se desprende de esto de nuestra antropología el carácter vincular lo relacional ya no sólo de tú a tú sino de organización y de procesos pastorales que se están movilizando en distintos puntos de la red yo creo que es una necesidad ¿dónde firmo Charlie? ya está ya firmaste no yo no no represento estamos hoy en día nuestra pastoral de edición en Chile ha tenido su historia momentos de mayor esplendor ahora ahora somos unos somos pocos locos pocos pero locos dicen y necesitamos necesitamos el apoyo de otras personas implícitamente aquí estamos haciendo esa red pero sería bueno consolidarla y yo me siento también muy muy acompañado necesito también ese apoyo de de lo que preguntaba Pablo no lo quiero me me resonó mucho lo que dijo Pablo definitivamente no tengo la respuesta a nosotros aquí en Chile también se nos escapa el trabajo con los con los niños con los adolescentes y al menos creo que desde nuestra experiencia en Chile por el tema de los abusos no nos queremos meter mucho en ese trabajo estamos con un plan de generar una iglesia como como de espacio seguro y que está muy bien pero tengo la voy a tirar una pista aunque todavía no hemos hecho este camino pero me gustaría ir por acá un espacio seguro un espacio donde hay luz un espacio donde pueden entrar todas las personas y y en ese sentido si estamos solamente en en problemas internos de la iglesia como cuidándonos digamos preocupándonos de los problemas de 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 ad intra vamos a seguir siendo un espacio que no es seguro solo una iglesia en salida de un espacio seguro porque solo una iglesia con la puerta en una iglesia con la puerta abierta entra luz y y hay personas que tal vez no son de la iglesia que que pueden opinar que pueden decir oye qué están haciendo aquí qué no están haciendo acá y y tal vez en algo más práctico en en nuestro trabajo con con niños y adolescentes habría que tal vez intentar involucrar a gente que no son de la iglesia tal vez necesitamos terceros tal vez necesitamos terceros necesitamos agentes de 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 gobierno agentes de de nuestra de nuestra población de nuestro barrio que tal vez en ese trabajo con niños y adolescentes estén presentes que realmente sea se genera un espacio de de confianza no una confianza ciega sino una confianza lúcida una confianza que que se deja cuestionar que deja entrar a otros tiro ahí como una unas líneas porque ¿cuál es el problema? que entre entre tanto hay miles millones cientos de miles de adolescentes que están quedando tirados por el camino están entrando en un camino que a veces es muy difícil volver y su vida se está rompiendo y eso es más importante que preocuparnos de nuestra imagen que esté perfectamente pulcra y que no tenga ninguna arruga más vale tal vez arriesgar un poco nosotros estamos acá en Chile a kilómetros luz de eso yo les tiro esto a ustedes que van más avanzados tal vez todavía tal vez ustedes si pueden lanzarse y buscar caminos para ir a esa población adolescente niños y aunque nos dé un poco de nervios porque ¿qué podrán decir? si nosotros hemos tenido problemas en este abordaje no importa porque lo primero son estos niños y una iglesia en salida una iglesia con luz es realmente una iglesia segura si nosotros decimos no aquí nosotros cerramos las puertas porque ¿qué vayan a decir? ahí con las puertas cerradas es donde pueden pasar los problemas iglesia en salida iglesia luminosa iglesia con espacio seguro en esto de trabajar en red digamos como una mirada mucho más amplia que pase las fronteras de Argentina me parece importante a veces en esto tener la mirada de las personas que pasaron por esas situaciones me parece importante la mirada y la presencia de los pibes y pibas que pudieron salir del trajelo de la droga que también nos hacen a nosotros y nos son ese camino de luz y esperanza que nos pueden ayudar me parece que a veces nos queremos hacer tanto y ponemos la mirada en lo profesional en lo que saben qué sé yo y nos olvidamos de ellos que son que es lo principal o sea que es lo que la matriz que tenemos ahí en el hogar hablo por el hogar de Cristo que los tenemos que escuchar y los tenemos que palpar de la experiencia y de lo que tienen para dar que es tan grande tienen un corazón y una mirada tan amplia que a veces a nosotros nos van cuestionando muchas cosas y con los adolescentes tenemos una deuda eterna eterna hoy en algo muy chiquito y en el almuerzo del centro barrial a un chico que venimos acompañando hace 5 años 5 años tiene 17 se había mandado unas macanas el fin de semana y me dice qué van a hacer conmigo y no sé y le digo qué es lo que vos necesitas una familia y entonces desde ahí me parece que tenemos que empezar a pensar y ver qué es lo que nos pasa con los adolescentes solo me contestó eso y no pude decir más nada hay dos frases que las escuchamos mucho a nivel internacional aquellos que trabajamos en el área que son lecciones aprendidas y buenas prácticas y eso se trata de socializar así que como decía Benjamín ¿dónde firmamos? yo creo que sí es necesario tener un ámbito de intercambio hay muchas cosas hay mucho camino transitado mucho que compartir hay cosas que obviamente capaz que no pueden replicarse pero sí pueden ser buen insumo para proyectar caminos de pastoral pero también creo necesario y esto tanto vos como sé que otros que están hablando en otros ámbitos de que también haya un reflejo de la realidad de Latinoamérica ¿no? de cuáles son los caminos las necesidades el abordaje cuáles son esas problemáticas que nosotros encontramos que no es lo mismo de lo que pasa en Europa o sea lo que pasa en Estados Unidos por ejemplo de que cuando en el marco de la CICAD como bien decía David en algún momento se invitó a las iglesias en general a hablar que también podamos nosotros brindar desde nuestra experiencia esta manera que tenemos de abordar la problemática del consumo de drogas como otras problemáticas pero también poder llegar a aquellos que en algún momento nos representan como iglesia en otros lugares pensando en foros internacionales es necesario que generemos desde estos conversatorios insumos que puedan servir para mejores tomas de decisiones comenzando también a incorporar esta visión más espiritual de la persona que a veces se corta eso en el abordaje así que me parece necesario me parece bueno me parece sano poder compartir poder intercambiar poder nutrirnos conocer nuestras propias experiencias creciendo ayudándonos y bueno así que al diálogo nos hemos llamado así que bárbaro me parece estupendo coincido comparto todo lo que ha sido expuesto pero en cuanto a los terceros estos terceros que hay que ver que también son responsables hay un actor fundamental que es el Estado y tiene que ver con los jóvenes y los niños poco vamos a hacer si esos chicos no tienen escuela transporte hábitat si bien coincido con María Elena nos tenemos que cuidar los que estamos en territorio yo especialmente estoy en un territorio muy muy violento en la zona donde estamos nosotros pero el Estado es ese tercero responsable que tenemos que denunciar y no estoy hablando de gobierno estoy hablando de Estado y en esta mesa grande que entramos todos pero ahí no todos tenemos roles y si nos vamos a la Biblia a mí me encanta traer en estos temas la multiplicación de los panes y los peces Jesús los organizó si nos organizamos y organizamos esta esperanza seguramente esto se puede hacer algunos van a servir para hacer esta denuncia profética que se tiene que convertir en denuncia penal civil y donde lo que tengan que ser y quizás no van a ser los que están en territorio pero también hay que ampliar esta mirada porque desde acá en la Argentina la verdad que se denuncia bastante desde los hogares de Cristo se pone bastante en discusión esto pero hay veces que hay que ir directamente yo soy abogada y por ahí puede ser un vicio de profesión pero hay que denunciar los chicos acá en Mar del Plata en la zona bueno Pablo conoce el barrio no van a la escuela hace dos años y cuando hay escuela no hay transporte para que pase eso eso no que le damos nosotros desde el hogar por ejemplo desde la comunidad no la la parte amorosa de esta historia que es muy importante es muy importante pero cuando ya tengan que salir a trabajar estos pibes no van a tener ninguna herramienta entonces me parece que esta mesa esta mesa grande que hablaba María Elena y estas redes que estaban hablando ustedes me parece que necesitamos esta organización ¿no? y ver qué roles va a tener cada uno yo creo que antes de cerrar y para que conste la grabación no sé si saben todo pero lo que puedas contar sé que no lo vas a contar pero vos solo digamos sin que te preguntemos pero que puedas contar el proyecto de de la universidad también que me parece que que mucho lo que dijo Gaby Benjamín y David me parece que hay algo luminoso también las organizaciones eclesiales el hogar de Cristo comunidades eclesiales de base con los movimientos populares empujando como un proyectito de una universidad acá en el país que recupere el saber de los más pobres el saber hacer como y como le fueron encontrando la vuelta a resolver los problemas bueno es un es un proyecto lindo y que aspira a ser como también un espacio de encuentro latinoamericano es algo que va despacito y que y que ojalá en algún momento lo podamos presentar con un poquito más de fuerza si les parece vamos a a encomendarnos a la Virgen y pedirle a ella que que nos que nos vaya mostrando el camino que nos vaya ayudando para que una iglesia que la iglesia sea una realidad sea la familia de las personas más rotas de los más pobres para que para que nadie se quede sufriendo en soledad Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén David vos que sos el más viejito nos querés dar la bendición con gusto el Señor esté con ustedes con tu espíritu y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe hoy y siempre amén con tu espíritu